de la ciudad de México. Con muchísimo gusto, saludo de nueva cuenta, regresamos de este lado del estudio con los detalles de pronóstico del tiempo. Para esta jornada de miércoles, temperatura máxima alcanzando los treinta y tres a treinta y cuatro grados centígrados, ambiente caluroso, un cielo medio nublado predominando el porcentaje de precipitación activo, esto en un quince por ciento, la humedad relativa en un setenta a las diez de la noche, un ligero descenso en la temperatura, marcando los veintiocho grados centígrados, el pronóstico de lluvia aún se encuentra activo, esto en un diez en un quince por ciento, y la humedad en el ambiente de setenta y un por ciento. Temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana, García, Santa Catarina, un cielo completamente despejado, con máxima treinta y uno, mínima de veintidós grados centígrados, para San Pedro, treinta y dos con veinticuatro, para el municipio de Santiago, la máxima para esta jornada, alcanzando los treinta y tres grados centígrados, esto mismo para Escobedo, en San Nicolás, Guadalupe, también para municipio de Juárez, alcanzando los treinta y tres grados, como mínima veinticuatro, en Apodaca treinta y tres con veinticuatro grados centígrados, para el municipio de Pesquería, la máxima alcanzando treinta y cinco grados, ambiente caluroso, va a continuar mínima de veinticinco, y para el municipio de Cadereyta, una máxima oscilando de los treinta y cinco a los treinta y seis grados centígrados, como mínima veinticinco, y un cielo completamente despejado. El índice de radiación solar en este momento se encuentra nuevamente en nivel dos extremo, así que es muy importante mantenernos muy bien hidratados, cargar con algún protector solar, con alguna sombrilla, algunos lentes del sol. Para el día de mañana, amaneciendo con temperaturas agradables, veinte, veintiún grados centígrados, máxima, alcanzando los treinta y dos grados, un cielo medio nublado, el pronóstico de lluvia se encuentra activo, esto en un veinte, en un treinta por ciento, también para el día viernes, la máxima de treinta y tres con mínima de veintiún grados centígrados, cielo parcialmente nublado para el día sábado, va a disminuir hasta el momento la probabilidad de precipitación, pero no se descarta, máxima treinta y cuatro, mínima veintiún grados centígrados, el día domingo un cielo completamente despejado, estas mismas condiciones para la semana entrante, con temperaturas máximas, alcanzando casi los cuarenta grados centígrados, o con sensación térmica, hasta de cuarenta a cuarenta y uno, las mínimas de veintidós a veintitrés grados celsius, y sin pronóstico de precipitación, también le comento en información nacional, en todo el sur y el sureste de la república mexicana, sigue afectando los remanentes de este huracán llamado Ágata, está provocando probabilidad de precipitaciones, como lo estamos viendo, para Cancún, para Mérida, en Tuxtla Gutiérrez, y también para Veracruz, las temperaturas máximas, oscilando de los veinticuatro a los treinta grados centígrados, como mínima de veintiuno a veinticuatro grados celsius, para municipio de Celaya, treinta y dos con catorce, cielo parcialmente nublado, tarde calurosa, noche algo fresca, también para Reynosa, treinta y dos con veinticuatro, en Acapulco, la máxima, alcanzando casi los treinta grados centígrados, con mínima de veintitrés, para Guadalajara, dieciocho con treinta y dos grados, un cielo con muy escasa nubosidad, para Torrión, se despeja totalmente la temperatura máxima calurosa, treinta y seis grados centígrados, como mínima veintitrés grados celsius, para el territorio tejano, para Pacalen, para El Paso, las máximas, rondando de los treinta y tres, a los treinta y seis grados centígrados, como mínima veintidós a veinticinco, en Chihuahua, cielo soleado, treinta y seis con veintidós, para Tijuana, ambiente fresco, en el transcurso de esta noche de miércoles, oscilando el termómetro de los trece a los catorce, y como máxima, los veinticinco grados centígrados. Y ya por último, le comento que para esta jornada de miércoles, la salida del sol a las seis con cincuenta minutos, y la apuesta a las veinte con veintiocho minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente miércoles.